¡Hola! Estás viendo Pulpo Oculto y este es un vídeo de los 64 datos que tal vez no sabías de la ciencia y los científicos mexicanos. 1. Los estudios y tesis de Héctor García Molina fueron la base teórica para crear Google, ya que asesoró en su tesis doctoral a los creadores. 2. Bajo la tutela de Einstein, Max Planck y Rodinger, Manuel Sandoval Vallarta logró demostrar que los rayos cósmicos eran partículas cargadas positivamente, lo que indicaban que eran protones. Este trabalengua científico, aunque suena raro, abre una nueva manera de comprender el universo. 3. Lena Ruiz Azuara es una química especializada en química inorgánica medicinal. Sus publicaciones internacionales superan las 170 y ha sido citada más de 3.200 veces. Es miembro de muchas sociedades académicas y científicas, pero la más importante es la Royal Society of Chemistry. 4. Pablo Rudomin es un biólogo, fisiólogo, neurofísico reconocido internacionalmente por sus estudios en la médula espinal. 5. En el estado de Hidalgo se está construyendo un acelerador de partículas que es un anillo enorme enterrado que alrededor tiene laboratorios. Este será llamado sincrotón. 6. Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Mar Galván inventaron un concreto casi transparente que es más resistente y menos pesado que el concreto convencional. 7. Evangelina Villegas creó un maíz con el doble de proteína y 10% más granos en búsqueda de combatir la hambruna. 8. Jaime Urrutia Fukugauchi hace estudios en paleomagnetismo, placas tectónicas, cráteres de impacto y meteoritos. Sus estudios sobre el cráter Chicxulú y la extinción masiva de los organismos en la era meusozoica es de gran interés en la comunidad científica internacional. 9. Las más de 120 publicaciones de Jesús Romo Armería permitieron la obtención de hormonas para fines terapéuticos. 10. Cerca del pico de Orizaba se encuentra el observador de rayos gamas Hawk. Son tanques gigantes cubriendo una cierta área para estudiar los rayos gamma. También conocidos los mensajeros del espacio porque contienen información de lugares a miles de millones de años luz. 11. Sky Alert es la app más descargada en la historia de México. Diseñada en el 2011 en un ambiente familiar, planeaban retransmitir la información generada por un sistema externo a la alerta sísmica del país. 12. Luis Rafael Herrera Estrella es reconocido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como el inventor de las placas transgénicas. También cifró el genoma completo del maíz. 13. Jorge Flores Valdés es el que dirigió y diseñó Universum, el Museo de Ciencias y el Museo de la Luz. Siendo los primeros museos de ciencias en México y América Latina. 14. José Antonio de la Peña se desarrolla en la investigación mundial en álgebra, área en la que es considerado experto con más de 90 artículos internacionales y más de 60 citas. Silvia Torres Piemberg es astrónoma y fue presidente de la Unión Astronómica Internacional entre el 2015 y 2018. 16. Guillermo González Camarena, el 15 de septiembre de 1942, presenta su adaptador cromoscópico para equipos de TV y se mostrará al público cuatro años después desde un laboratorio en la Ciudad de México como la televisión a color. 17. Victoria Chagoya es una química farmacéutica que creó un fármaco que combate la cirrosis y disminuye el crecimiento de tumores, previniendo el cáncer. 18. Daniel Malacara es un físico con más de 150 trabajos científicos con grandes contribuciones internacionales al campo de la óptica y de los instrumentos ópticos. 19. Ramón de la Fuente Muñiz, fundador del Instituto Mexicano de Psiquiatría y autor de Psicología Médica. 20. Luis Felipe Rodríguez Jorge es el pionero en la radioastronomía mexicana, siendo su principal aportación el estudio de los procesos que caracterizan la formación estelar. 21. José Saru Khan es el fundador del Instituto de Ecología y la Cannabia, ganador de la medalla John C. Phillips, que es el más alto premio otorgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los recursos naturales. 22. José Hernández Rebollar es el inventor de Axele Globe, un guante capaz de traducir el lenguaje de señas al habla. 23. María del Socorro Flores González diseñó la prueba ELISA para el diagnóstico de la amibiasis invasiva, que es una enfermedad que mata a más de 100.000 personas al año. 24. Felipe Vadillo Ortega patentó un método para producir la ruptura prematura de la membrana fetal en mujeres preadolescentes y estudia la prevención de partos prematuros. 25. Luis Miramontes es el químico inventor de la píldora anticonceptiva. 26. Ranulfo Romo investiga cómo los circuitos cerebrales determinan la toma de decisiones. Tiene la cátedra Brooke en la Escuela de Medicina de Harvard. 27. Jesús Kumater Rodríguez era un médico con posgrados por todo el mundo y ganó premios de la OMS gracias a su activismo contra el tabaquismo en México. 28. Esther Orozco es química, bacterióloga y parasitóloga. De sus principales líneas de investigación es el estudio de cómo se organiza el genoma a Median. Ganó la medalla Luis Pasteur y también ganó el premio Mujeres en la Ciencia por la UNESCO. 29. El Gran Telescopio Milimétrico de Puebla y científicos mexicanos participaron en la primera imagen de un agujero negro. 30. José Aden fue el matemático que descubrió las fórmulas universales que establecen la naturaleza algebraica asociada a cada objeto geométrico, llamadas las relaciones de Avelio. 31. Se está construyendo una vía de transporte de la Ciudad de México a Guadalajara, que son cápsulas sin conductor a altas velocidades impulsados eléctricamente. El Mexloop forma parte del proyecto Hiperloop, una de las inversiones de Elon Musk, y se planea que el traslado entre estas dos ciudades tome sólo 38 minutos. 32. Antonio Lascano estudia la evolución temprana y el origen de la vida por medio de análisis de meteoritos y simulaciones de la Tierra Primitiva, lo que lo llevó a ser el primer presidente latinoamericano de la Sociedad Internacional para el estudio del origen de la vida. Marcos Moschinsky utilizó el oscilador armónico para resolver problemas en muchos campos de la física. Es el fundador de la revista mexicana de física y estuvo asociado a las revistas más importantes de física internacionalmente, con muchísimos premios y doctorados en todo el mundo. 34. René Duker Colín es el pionero en estudiar la actividad cerebral durante el sueño, con aportaciones en el mecanismo del sueño y tratamientos del Parkinson. 35. Ricardo Rosales es el científico creador de la vacuna contra el virus del papiloma humano en el 2005. 36. Guido Munch Paniagua descubrió la forma que tiene nuestra galaxia. 37. George Rosencrantz participó en la creación de la píldora anticonceptiva y fue el primero en sintetizar la cortisona. 38. Miguel Alcubierre Moya está especializado en agujeros negros, ondas gravitatorias y gravitacionales, materia oscura, y es un experto en relatividad numérica. Creó un modelo matemático que permitiría viajar más rápido que la luz, sin violar el principio físico que sostiene que nada puede viajar más rápido que la luz. 39. Rodolfo Neribela es el primer astronauta mexicano y el primer representante de América Latina en una misión tripulada. 40. Rui Pérez Tamayo, patólogo reconocido internacionalmente. Su principal contribución es el efecto de la metionina en la cicatrización de heridas. 41. Valeria Sousa Saldívar estudia ecología evolutiva bajo la pregunta ¿por qué hay tantas especies? Tiene más de 117 artículos de investigación y más de 7.600 citas. 42. Juliana Dém es un geofísico pionero en la teoría del clima. Creó el modelo termodinámico del clima con simulaciones y demostró que es posible calcular las temperaturas estacionales anuales. 43. Francisco Bolívar Zapata es el pionero en la producción de proteínas producidas en bacterias idénticas a las humanas, útiles en enfermedades. En la INAOE se desarrolla un robot que será capaz de buscar imágenes y datos de internet para reconocer un objeto, poder encontrarlo y entregarlo a una persona. 45. Alfredo Quiñones Hinojosa es el actual director de neurocirugía de la clínica Mayo, que es uno de los mejores hospitales del mundo. Él hace cirugías que nadie en el mundo se atreve a hacer con tasas de muy alto éxito. Tiene un capítulo en la serie de Netflix Haces del bisturí. Alfonso Luis Herrera es un farmacéutico que generó la primer cátedra de biología del país en la escuela normal superior para maestros. 47. El nonosotélite mexicano D2 Atalacom-1 fue lanzado exitosamente por SpaceX para la formación de estudiantes en México en el análisis y procesamiento de imágenes satelitales. 48. Armando Fernández es el inventor del mousepad. 49. Mario Molina descubrió que los gases usados en refrigeradores, aerosoles y aires acondicionados dañaban la capa de ozono, lo que le llevó a ganar un premio Nobel de Química en 1995. 50. Oscar Alfredo Sánchez Valenzuela es un matemático físico con contribuciones importantes en la teoría de supervariedades y supersimetrías, que está ayudando a resolver problemas como el por qué las partículas elementales tienen masa o por qué el universo es como es. 51. Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM, es el actual representante de México en la ONU. Sus publicaciones en revistas científicas tienen más de 6.000 citas en la literatura científica mundial. 52. Guillermo Aro Barrasa es el astrónomo que descubrió numerosas nebulosas con ciertas características que nombró nebulosas Herbig Aro. 53. Emilio Sacristán inventó un propulsor accionado por aire comprimido utilizado en la asistencia de neumáticos. 54. Manuel Piembert estudió el medio interestelar y determinó la composición química de las nebulosas. 55. Julieta Fierro Grossman contribuyó en la creación del Museo de Ciencia en Puerto Rico, los observatorios de McDonald en Estados Unidos y el Sutherland en Sudáfrica. Es una de las principales caras de la divulgación científica mexicana y es miembro de organizaciones astronómicas más importantes en todo el mundo. Mattel le creó una Barbie. 56. Miguel José Yacamán es un físico que demostró experimentalmente el Black Force Effect que permitió desarrollar la técnica para crear nanocristales. 57. Leopoldo García Colín fue un químico físico que se especializó en física estadística de sistemas fuera de equilibrio. Tiene aplicaciones astrofísicas y cosmológicas lo que lo llevó a ganar muchísimos premios internacionales y ocupar la cátedra van der intervals en la Universidad de Ámsterdam. 58. Victoria Celorio patentó el Instabookmaker, que es la tecnología que nos permite distribuir libros electrónicos sin la necesidad de copias sin conexión a internet. 59. Víctor Ochoa fue el inventor del molino de viento, frenos magnéticos, una llave inglesa y un motor reversible, mejor conocido como Ochoa Plane, máquina voladora de alas plegar. 60. Juan Manuel Lozano Gallegos es el inventor de la mochila propulsora, también conocida como Jetman, utilizada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y por el mismísimo James Bond. 61. También inventó un catalizador parametálico, utilizado en los motores de cohetes utilizando peróxido de hidrógeno y permitiendo la carrera espacial. 62. Genetrix es un compuesto natural a base de una molécula de planta que se utiliza para el tratamiento del cáncer cérvico arterino y fue inventado por Verónica Rodríguez Pérez y Rodrigo Mondragón Lozano. La UNAM, BUAP y el Simba Staff, junto con otras 30 universidades del mundo, trabajan en un proyecto en el CERN que busca recrear la primer materia que existió en el universo. 64. La empresa mexicana Avimex está desarrollando la vacuna PATRE. El plan es que la vacuna esté lista en el último trimestre de este año. Estos fueron los 64 datos de la ciencia mexicana. ¿Te sabías algunos? Para más datos curiosos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones de Pulpo Oculto. ¡Hasta luego!